Hola, bienvenido, bienvenido, bienvenido para este escorpio para Tauro, este horóscopo para Tauro, ya estoy diciendo este escorpio para Tauro, bueno, quién sabe, capaz que anda con un escorpio, ¿verdad? Y ya lo echamos de cabeza, bueno, pues quiero decirles que esta va a ser una tirada para esta semana para Tauro, ok, vamos a concentrarnos, este mes es muy bueno, a ver si vieron que esta, exactamente las cuatro. Sale esta, esta, esta y esta, estamos con el rey de copas, el ocho de copas invertido, el tres de pentáculos y el diez de pentáculos, bueno, nos habla de que viene una nueva oportunidad, Tauro, una nueva oportunidad, y esta nueva oportunidad, tú estás muy observativo, la estabas esperando, la estabas esperando, estabas cosechando, dedicándole tiempo, dedicándole a esta nueva, nueva relación, a esta nueva invitación de amor, a esta nueva oportunidad de tener una pareja, que puede ser muy, muy estable, y el diez de pentáculos invertido, nos dice que ya no estarás esperando más, sino... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!